Soy Ibe Fernández, me dedico a la ilustración profesionalmente desde hace como un par de años, pero realmente creo que no recuerdo un momento en el que no haya dibujado. Empecé a probar el arte urbano, me juntaba con un amigo de clase con el que nos lo pasábamos genial pintando en papeles enormes durante horas y luego salíamos por la noche a ponerlo. Y esto fue un punto de inflexión en el que empecé a tener una verdadera pasión y locura por el arte. Dedicar tu vida profesionalmente a un trabajo creativo creo que es algo que siempre es muy complicado en cualquier campo que esté dentro de la creatividad. Pero cuando aparece en proyectos como por ejemplo este en el que puedes ver todo lo que tú creas y lo que sale de tu cabeza reflejado en algo, verlo vivo, creo que es una sensación que no puedo sentir por nada más. Así es. Gracias.